Buenos días, buenos días en este segundo jornada de la Conferencia de la Mujer. Espero que hayáis descansado, que hayáis disfrutado, que os hayáis abrazado, que hayáis reído, porque necesitábamos este encuentro. Esta mañana es una mañana muy especial. Os quería comentar que nos está siguiendo muchísima gente en streaming. Y a todas las personas que nos están siguiendo también les queremos decir buenos días y gracias por acompañarnos. Que sabemos que estáis ahí, que estáis mandando mensajes y os tenemos muy presente. Nos dicen que lo están viviendo como si estuvieran aquí en la sala con nosotras. Y esto nos da mucha alegría. Y una vez más queremos dar las gracias a todos los técnicos que nos están ayudando para que esta conferencia sea un éxito. A los técnicos de sonido, de iluminación y también a los compañeros y compañeras de la Federación que están haciendo lo imposible, porque estemos lo más cómodas y lo más cómodos posibles. Muchísimas gracias. Gracias. Pues vamos a empezar porque tenemos una mañana cargada de sorpresas, de emociones y además de reflexiones muy importantes. Uno de los temas más dolorosos es la violencia contra las mujeres. Y no podíamos dejar de tratar este tema y dar respuesta, como lo hacemos todos los días desde la Federación, como podemos, con los medios que podemos, a través de los planes, de la negociación, de las asesorías, pero también del diálogo social para parar esta terrible lacra que es la violencia contra nosotras. Violencia por la que morimos todos los años y no terminamos de parar. En esta mesa la va a presentar una amiga y compañera, la secretaria de Servicios Públicos de Castilla-La Mancha, Carmen Campoy. Carmen, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Tras la intensa jornada de ayer, en la que tuvimos varios espacios de reflexión muy importantes, que seguramente nos hayan hecho pensar durante esta noche, continuamos hoy con otro espacio de reflexión sobre los servicios públicos esenciales en la respuesta a la violencia contra las mujeres. Voy a pedir, por favor, que las compañeras que van a estar en la mesa vayan sentándose y así avanzamos, porque, como ha dicho Luz, va a ser un día muy intenso y debemos ocupar todo el tiempo posible para aprender de estas maravillosas mujeres que están aquí para ayudarnos a comprender estos temas tan importantes. El objetivo de esta mesa es avanzar en las propuestas necesarias para garantizar que los servicios públicos contribuyan de manera efectiva a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Para ello, tenemos que comprender, primero, qué es y cómo se manifiesta. Tenemos que contemplar también la mirada de las jóvenes y necesitamos saber cuál es la respuesta eficaz, que tiene que ser una respuesta integral y coordinada. Para ello, contamos, como os he dicho, con cuatro mujeres maravillosas que van a estar con nosotros y nos van a hablar de este tema tan importante. Contamos, en primer lugar, con Pilar Fernández. Buenos días. Fiscalía de la Sala de Violencia contra la Mujer, licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Ejerció en el turno de oficio como abogada antes de aprobar las oposiciones a la carrera fiscal. En su primer destino en Ceuta se ocupó de la especialidad de menores, así como en el siguiente. Desarrolló su trabajo hasta la actualidad, se ocupa de la especialidad de violencia y cuestiones de género. Forma parte como vocal del Consejo Fiscal desde el año 2010 hasta el año 2014, siendo integrante de la Comisión de Igualdad del Consejo Fiscal. Ha impulsado medidas que favorecen la potenciación de la mujer en los cargos de representación de la carrera fiscal y su presencia en comisiones y órganos de representación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Ana de Miguel, buenos días, es una filósofa y feminista. Desde el año 2005 es profesora titular de filosofía moral y política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Dirige el curso de Historia de las Teorías Feministas del Instituto de Investigación Feministas de la Universidad Complutense. En sus últimos trabajos se centra en estudiar la reproducción de la desigualdad sexual en las sociedades formalmente igualitarias. Destaca su libro Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, publicado en el 2015, y su último libro, Ética para Celia. Ha recibido los premios Ángeles Durán en la innovación científica en estudios de género, Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos, a la excelencia investigadora, Carmen de Burgos, a la divulgación feminista, Federación de Mujeres Progresistas, el Club de las 25 y el Ayuntamiento de Getafe. Y es comadre de oro por la Asociación de las Comadres de Jejón. Contamos también con Ada Santana. Muy buenos días. Buenos días. Presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes. Federación de Mujeres Jóvenes es una asociación juvenil sin ánimo de lucro, fundada en 1986 con el objetivo de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, contribuyendo a superar las dificultades que las mujeres jóvenes encuentran para que se garanticen sus derechos en la sociedad. Entre sus principales fines se encuentra visibilizar, prevenir la violencia de género en la juventud y trabajar para su erradicación. Debemos destacar que entre sus líneas estratégicas se encuentra el proyecto Grábatelo sobre prevención de violencia de género en la juventud. Muchas gracias, Ada. Y contamos también con Esther Sevilla. Esther Sevilla es psicóloga general sanitaria experta en violencia de género y trauma. Cuenta con 15 años de experiencia clínica general y lleva trabajando en violencia nueve años. Ha pasado por medidas telemáticas de alejamiento, violencia sexual, violencia de género en el ámbito de la pareja y actualmente está en un recurso municipal de trata y prostitución. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotras. Bueno, vamos a empezar con Pilar. Hemos dado pasos importantes para proteger a las víctimas de violencia machista, como la creación de los juzgados de violencia. Sin embargo, siguen habiendo muchas víctimas que no van a denunciar, que sienten miedo. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los retos que tenemos que afrontar para proteger a las mujeres víctimas? ¿Y qué cambios se han producido en un tema tan importante los hijos y las hijas víctimas de violencia de género? Bueno, primero agradeceros a todas por haberme invitado a participar en esta conferencia. Y para mí es un lujo estar con todas estas mujeres, que bueno, esto es lo mejor que le puede pasar a una. Participar y compartir con todas vosotras, bueno, pues la experiencia y todo lo que estamos teorizando todo el día y que hay que cambiar. A ver, yo creo que tenemos que partir de una idea base, ¿no? Y es la siguiente. El procedimiento, estamos preparándonos siempre, estamos preparando siempre a la mujer para que denuncie, para que denuncie esas situaciones que vive de agresión, de violencia, de acoso, tanto física, psíquica como sexual. La estamos preparando para acudir al procedimiento y para reforzarla, ¿no? Todas las leyes están, bueno, se prevé un montón de, tanto de instrumentos nacionales como internacionales, un montón de recursos para que esa mujer vaya reforzada al procedimiento. Pero lo que no nos preparamos somos precisamente nosotros, el procedimiento. Realmente, ahí está el fallo. O sea, no se trata de preparar a la mujer para que nos aguante a nosotros, sino los que nos tenemos que preparar y cambiar el chip realmente somos nosotros. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Yo creo que en España seguimos con un procedimiento decimonónico, una ley de enjuiciamiento criminal del año 1882 que vamos parcheando continuamente y que es un procedimiento muy inquisitivo, es un procedimiento muy duro, un procedimiento que busca culpables, que no está previsto o regulado para solventar determinados problemas y especialmente en relación a este tema como es la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, hay que revisar ese marco. Si no revisamos eso, no vamos a avanzar. Realmente, ya digo, tanto instrumentos nacionales como internacionales han creado un montón de recursos. En España tenemos desde que empieza la orden de protección, que es la ley 27.2003 de 30 de julio, que se instituye la orden de protección, que es uno de los instrumentos o recursos esenciales para garantizar una protección integral a la mujer, para que no tenga que acudir o peregrinar por varias tribunales, sino resolver a través de la creación después en la ley 1 barra 2004, que es la ley que conocemos todos tan famosa, la ley integral de violencia contra la mujer, con la creación de los juzgados exclusivos y exclusivamente hablamos de violencia de género, pero en el ámbito de la pareja, como bien sabéis, bueno, pues eso fue un paso importante, un paso importante para que esta mujer que quería salir de esa situación se le diera una respuesta integral y unitaria y no tuviera que peregrinar por todos los tribunales ni tampoco acudir como se acudía en aquel momento a casas de acogida y la mujer no denunciaba porque no quería separarse de sus hijos y sabía perfectamente que si se separaba de sus hijos no los volvía a ver en mucho tiempo. Eso que os voy a contar, que seguro que lo conocéis mejor que nadie. Por eso, todo eso sí que ha cambiado, pero seguimos, nos falta un paso más. Además, una cosa es los recursos que están previstos en la ley, como bien sabéis, las leyes a las que estoy haciendo mención, modificadas continuamente, de forma posterior, el Estatuto de Protección a la Víctima del 2015, que trata de implementar toda la normativa europea, pero después sobre la realidad no es así. Los recursos no son reales. Los juzgados no son todos exclusivos en todo el territorio. Están saturados de trabajo. Eso hace que la respuesta no sea la adecuada. O sea, que la finalidad pretendida esté totalmente viciada. Porque cuando la gente está saturada de trabajo, está cargada, lo que pretende es rapidez, inmediatez, y no busca solventar cada uno de los casos como es debido. Se silencia mucha violencia. Y por eso las mujeres no se sienten cómodas acudiendo a los tribunales. Este año, en el 2021, computamos, y ojo, que eso no es toda la violencia, pero es representativa, 50 mujeres que han fallecido. Ayer, antes de ayer, perdón, falleció una chica en Ceuta de 40 y poco años con dos hijos. Y la mataron en presencia de una de sus hijas, dos niñas. Eso, os digo lo de fallecidas, pero hay mucha violencia. Eso es como siempre decimos la punta del iceberg, pero hay mucha violencia del día a día que no se puede silenciar, que hay que aflorar. Se está buscando o se dice, bueno, vamos a crear otros recursos preventivos para que la mujer se refuerce y vaya a los tribunales. No, no es así. Lo que tenemos que cambiar son los tribunales. Tenemos que cambiar este procedimiento. Hay que revisarlo. Os aseguro que estamos en ello, que estamos cuestionándonos continuamente y que esto hay que cambiarlo. Hay que cambiar este procedimiento tan inquisitivo. Hacer un procedimiento diferente, que no culpabilice tanto a las mujeres. El avance con relación a los niños, a la protección de los menores. Hemos avanzado mucho la última ley, la ley 8 de 4 de junio del 2021. Es una ley puntera, una ley muy importante, porque en relación a la protección de las madres, nosotros desde la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer tenemos un lema y es que solo protegemos a las madres si protegemos a sus hijos. Si no protegemos a sus hijos, no vamos a protegerlas a ellas. Entonces, eso para nosotros es como un referente. Es un referente. Gracias. Por eso hemos priorizado, y ya acabo, porque es que tengo tantas cosas que contaros, pero ya me están mirando mal. Tengo que deciros solo esto último. Estamos interpretando esta norma en el sentido de que cuando se queda acreditado, cuando se acredita que existe violencia contra la mujer, tanto física como psicológica, desde la Fiscalía se está impulsando para que todas las Fiscalías acuerden la suspensión del régimen de visitas. No se puede, en un ámbito de violencia, pensar que esos niños están tranquilos. No pueden articularse esos regímenes de visitas. Los menores no pueden pervivir esa situación de violencia. Tendría que contaros muchas cosas más, pero tengo que dejar paso a mis compañeras, que seguro que van a aportar también cosas muy interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es importantísimo conocer esa realidad para, a través de todas estas experiencias, poder modificarlas y llegar a lo que se necesita de verdad. Ana, en tu libro, Ética para Celia, pides a los hombres que se pongan en el lugar de las mujeres. Desde esta reflexión filosófica, ¿cómo podrías explicar esa violencia que ejercen contra las mujeres? También, desde tu trabajo, a través del estudio de la prostitución, ¿cómo influye la permisividad ante la pornografía y la prostitución con la violencia de género? Ahí es nada. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, pues una pregunta, francamente, bueno, que va, yo creo que al núcleo del tema duro de esta otra pregunta. ¿Cómo se toleran los hombres a hacer lo que hacen a las mujeres? Esta es la pregunta que hoy en día la teoría feminista, la comunidad humana, avanzamos gracias al conocimiento, en buena medida, pero no solo al conocimiento técnico y científico, también al conocimiento moral. He de decir que, bueno, me encanta la pregunta, muchas gracias por hacerla, y en ese libro, Ética para Celia, contra la doble verdad, yo he tratado de expresar de muchas maneras distintas cómo es posible que nuestra comunidad humana, a las alturas del siglo XXI, tengamos este progreso científico y artístico y técnico tan brutal que unos quieren ir a Marte y a Venus y hacer viajes espaciales y el progreso moral esté estancado. No es que yo infravalore el progreso moral. Haberlo, lo ha habido, pero comparado con el científico y el tecnológico, nada, nada que ver. Uno está aquí y otro allá. Y ahí está el tema de la violencia contra las mujeres, en ese escaso progreso moral que tenemos como sociedad. Pero entonces, ahí lo que nos tenemos que preguntar es, vale, como ya hablaría Marina Subirats ayer, es que mujeres y hombres no nos portamos de la misma manera. ¿Cómo es posible que hombres buenos, yo sé que decir esto no tiene mucha simpatía, porque cuando hay violencia asesinan a una mujer y los vecinos dicen, uy, pero si es que era un hombre normal, que eso nos da mucha rabia, pero es que verdaderamente era un hombre normal, patriarcal. Porque la pregunta de cómo se toleran los hombres, lo que hacen a las mujeres, como pegarlas, asustarlas, hacerlas vivir con miedo, usarlas como objetos sexuales, como trozos de carne de los que no conocen su lengua y son capaces de bajarse la bragueta, ponérselas en mitad de sus partes, ¿cómo se toleran eso hombres que, sin embargo, tienen una vida que no parecen psicópatas ni delincuentes a priori? Bueno, pues esa pregunta la tenemos que saber contestar, porque no vale con condenar la violencia, hay que conocer bien sus causas para poder luego erradicarla, sus causas. Una, la que tú te has referido, mira, la posición moral básica, la que tenemos que aprender todo ser humano, intelectualmente y a través del corazón y los afectos, desde que somos pequeñinas, es esta. Ponte en el lugar de la otra persona. Sal un poco de tu miserable individualidad. Ya sé, por otro lado, que las mujeres nos tenemos que empoderar, pero da igual, al mismo tiempo, también tenemos que tratar con esta gran verdad de la filosofía moral y de nuestra vida juntos y juntas. Si no queremos separarnos, nosotros nos tenemos que poner en el lugar de la otra persona. Mira, en el momento en que, por poner un ejemplo, ¿por qué esto es lo que las mujeres hacemos con los hombres y con las otras mujeres en general? Y esto es cuando tienes un comportamiento moral, te pones en el lugar de la otra persona. Pero los hombres, lo que yo planteo, es que ellos han aprendido a ponerse en el lugar de los otros hombres. Pero toda nuestra cultura les dice, con las mujeres no te pongas en el lugar de ellas. Ponte en el lugar de conquistar o ponte en el lugar de tu deseo. Para poner un ejemplo más práctico, yo he escrito ahí que, ¿cómo es posible la violación sexual? Es que yo no lo puedo ni comprender, no me puedo poner en el lugar del violador. Francamente, no puedo, me cuesta muchísimo. Y creo que a todas nos cuesta. Pero lo intento, vamos a ver, ¿cómo un grupo de chicos que han salido de marcha, que están en la universidad o que no lo están, que ven a una chica medio inconsciente y tumbada y se bajan la bragueta y la violan por orden? Y los otros mirando. Eso, si esos chicos se ponen en el lugar de esa chica que está medio tirada en el suelo, lo que es, me pongo en el lugar de ella, lo que hacen es decirle, oye, ¿quieres un bocata? ¿Te encuentras bien? Pero lo que hacen es bajarse la bragueta. Entonces, no se ponen en el lugar de ella, se ponen en el lugar de su deseo. Y por eso se puede producir la violación, porque ellos tienen legitimada en su cabeza y en su corazón que eso que hacen, de alguna manera, es transgresor o no está mal, o lo han visto en muchos sitios, o es algo que les va a dar hasta puntos delante de ellos mismos y de los demás. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Y os digo, las chicas ven a un chico así y se ponen en su lugar y se ponen a ayudarle. Entonces, hay un problema que en algún momento de nuestra cultura y de la formación del adolescente, alguien y algo desde muchos sitios le dice, tú ponte en el lugar de tu deseo, no te pongas en el lugar de estas idénticas, como diría Celia Morós. No son tus iguales, son las idénticas. Bueno, más o menos. Muchísimas gracias. La verdad es que es una... Una visión difícil. Yo nunca me había planteado ponerme en la piel de un violador. Además, me parece tan incomprensible. No sería capaz. Ada, los datos nos muestran que lejos de retroceder la violencia que se ejerce cada vez en edades más tempranas. Desde el trabajo que hacéis en vuestra organización, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Cómo se puede trabajar a través de la educación para prevenirlo? Y un tema muy importante, y que ahora resurge con más fuerza cada vez, y es el amor romántico. Perdón. El amor romántico parece que está detrás de muchas conductas de control. Las personas jóvenes no saben amar. ¿Cómo podemos comprender estos códigos de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y hoy en día a qué están dispuestas las jóvenes a renunciar por amor, por ellos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por querer contar con la Federación Mujeres Jóvenes. Normalmente tenemos tendencia a hablar de las jóvenes sin contar con las jóvenes, así que agradecemos mucho la invitación. Intentaré en este tiempo tan reducido poder contestar a tantas preguntas de tanta complejidad, porque de hecho la afirmación que hacías es compleja, porque realmente no tenemos datos que sustenten que la generación joven de hoy en día sea realmente más machista o que hayan más casos de violencia de género que en generaciones anteriores, porque en generaciones anteriores no habían datos, en generaciones anteriores no se visibilizaban. En generaciones anteriores era imposible ver un joven entrando por un jucado de violencia de género y ahora ocurre todas las semanas, desgraciadamente, sí, o afortunadamente. Es algo que es difícil de contestar. Lo que sí tenemos datos y es evidente es que cada vez las generaciones jóvenes están más expuestas y además a edades más tempranas. Esto es algo que sí es interesante de reflexionar. Y ahí además se suma una contradicción, porque hablamos de generaciones más expuestas a la violencia de género, que normalizan más la violencia de género, pero a su vez con más conciencia feminista. Y esto es extraño de explicar. Y es extraño de explicar, en primer lugar, porque si analizamos, realmente a la juventud le preocupa la violencia de género, le preocupa el feminismo. Tenemos muchísimos datos, muchísimas encuestas, por ejemplo, se me ocurre del Instituto Nacional de Juventud, del INJUVE. Por ejemplo, si vamos a los institutos, ocurre algo que era imposible ver hace cinco años, existen comisiones de igualdad, se habla del 8 de marzo. Se habla del 8 de marzo hasta en Facultades de Derecho. Yo soy graduada en Derecho recientemente y celebramos el 8 de marzo de repente, así por arte de magia, cuando luego en las comisiones ocurren cosas un poco extrañas. También incluso tenemos generaciones de jóvenes que conocen teorías feministas, que dominan autoras, pero también tenemos un problema. ¿Qué teoría feminista es la que dominan las generaciones más jóvenes en líneas generales? La comercial. La comercial es la que, digamos, que los medios han querido que la juventud conozca porque tenemos un problema. Y es que estamos empezando a ver los efectos de que el feminismo haya sido una moda en los últimos años. En los últimos años el feminismo tuvo un repunte muy importante a raíz, por ejemplo, de la manada, un caso en el que las jóvenes simpatizamos mucho y nos dimos cuenta de que esa igualdad tan bonita que nos habían vendido de leyes del artículo 14 de la Constitución resultaba que no era tan efectiva como nosotras creíamos. Y una chica de nuestra edad, pues bueno, fue violada por cuatro o cinco, ya ni recuerdo, y bueno, el juicio, que sobre todo lo más preocupante no fue tanto esa sentencia, sino el juicio social que hubo sobre ella. Y a eso también tenemos que añadir la huelga general del año 2018, muchísimos acontecimientos que han ido ocurriendo y que nos han permitido que el feminismo llegue a las aulas, imprezne a la juventud, pero claro, ¿con qué discurso? Y eso es lo que ahora, de repente, pues estamos empezando a comenzar a ver esos efectos. Y otro de los grandes problemas también es que tenemos generaciones jóvenes que detectan muy bien la violencia de género, sí, pero ¿qué violencia de género? La que le hemos vendido, ¿qué violencia de género es la que en líneas generales vendemos? La clásica, la del ámbito familiar, el ámbito doméstico, incluso si nos fijamos en todas las campañas de prevención de la violencia de género, en su mayoría, por no decir a un 99%, están destinadas a población de mujeres y hombres de más de 35 años. Pero es que no es la realidad que viven esas generaciones más jóvenes, no se habla de su lenguaje, no se habla de que vayas a una discoteca y a las mujeres se nos dejes entrada gratis, eso es violencia de género, porque al final tiene un fin consumista para atraer que vengan hombres jóvenes también. Tampoco se habla de que tu pareja te pida que no le gusta que subas esta foto con tu amigo en Instagram, que eso también es violencia de género, porque existe un control, porque tú no tienes por qué hacer ese tipo de sesiones. Pero claro, de eso no se habla. De ello también tenemos que a su vez sumar todos los factores que aumentan esa exposición de las generaciones más jóvenes. El primero, la enorme normalización de violencia de género que vivimos en la sociedad a través, por ejemplo, de los programas de televisión, a través de la música, las letras de las canciones que repetimos continuamente, incluso ya no te vale el decir, bueno, pues yo tengo una lista en Spotify de canciones feministas. Muy bien, es que cuando vayas a entrar en la tienda de ropa ya tienes esa letra sonando o cuando vayas a cualquier tipo de fiesta o evento también tienes esa canción. Es imposible huir de esas letras machistas que continuamente se están repitiendo. Incluso, cómo hemos normalizado ya incluso la escalofriante cifra de 1133 o 1134, porque ahora mismo no sé si el último asesinato está en la 34 o la 33 que hemos normalizado de mujeres asesinadas en España desde el año 2003. Es una barbaridad. Ya vemos por la televisión que acaban de asesinar a una mujer y ni tan siquiera nos inmutamos. Es como, bueno, pues una más, un caso más. Y con una frialdad absolutamente increíble. También tenemos que hablar del uso del teléfono móvil que también ha impactado en la sociedad, porque el teléfono móvil bueno, tiene muchos avances, pero también genera muchos retrocesos, porque al final le estamos dando a un niño o a una niña un arma. Yo lo sé por experiencia propia. Yo tuve mi teléfono móvil por primera vez con nueve años. La diferencia que pudo tener con las generaciones más jóvenes es que yo no tenía WhatsApp y además mi móvil era de saldo, no era de eso de que mi madre me ponía nueve euros y con eso tenía que tirar en el mes y tampoco me daba para hacer mucho realmente. Pero claro, ahora tenemos jóvenes que tienen un smartphone con conexión a internet que los padres y madres creen que pueden controlar. Honestamente, los hijos e hijas manejan el teléfono móvil mejor que ustedes. Es imposible que puedan controlar el teléfono móvil cuando tu hijo o tu hija es la que te enseña a configurarlo y es la que te ha descargado el WhatsApp. Es algo que es una reflexión interna que tenemos a lo mejor que hacernos, porque hoy en día los jóvenes saben hasta hackear el teléfono móvil, así que mucho menos un pen parental les va a dar exactamente igual. Y aquí también tenemos uno de los grandes peligros, que es el acceso a la pornografía, que se accede cada vez a edades más tempranas y que es la verdadera escuela de las nuevas generaciones. Una ventana a la violencia que se ejerce sobre nosotras. Al final la violencia es esa herramienta de control, esa herramienta de poder sobre las mujeres, un mundo en el que no existe el placer, en el que solo existe el deseo masculino y en el que por supuesto no hablamos de consentimiento, hablamos únicamente de la mujer como objeto sexual y a complacer el deseo que tiene el hombre. Y eso encima tenemos que sumar ahora los discursos de aquellos y aquellas fanáticas de los tiempos de Alta Puerca, que bueno, que no tienen muy claro, todavía no han entendido el concepto de violencia de género y además que son discursos muy populistas que están presentes en las redes sociales, redes sociales en las que reitero, la juventud cada vez está presente a edades más tempranas y que son discursos realmente muy fáciles de vender porque le estamos diciendo a las generaciones más jóvenes que bueno, que pues mira, esas feministas que vienen aquí a reivindicar derechos y realmente nosotros estamos en igualdad, podemos hacer lo mismo porque sí, es verdad, las leyes, según las leyes realmente podemos hacer lo mismo, el problema es cuando nos vamos a las oportunidades y vemos que eso no es realmente así y también, claro, al final cuando hablamos de feminismo hablamos también de privilegios y ahí ese discurso ya que haya que revisarse ciertas cuestiones, que haya que ceder, pues no gusta tanto y a todo ello vamos a hacer una reflexión importante y vamos a pensar desde el año 2004 que se aprueba la ley de violencia de género y que entra en funcionamiento ¿qué ha cambiado en la educación de las generaciones más jóvenes? ¿qué ha cambiado? Nada, no ha cambiado absolutamente nada, la coeducación no ha llegado en ningún momento a los centros educativos, en ningún momento existe una educación, bueno, feminista, yo que no terminé tanto, hice segundo de bachillerato en el curso, si no recuerdo mal, 2015-2016, digamos que la presencia más feminista que pude tener fue en Historia de España en el que había un recuadro precioso que venía, ¿sabías quién fue Clara Campoamor? Estupendo, además es maravilloso porque además pretendemos, encima somos pretenciosos, pretendemos que las generaciones jóvenes tengan una carrera, tengan un máster, hablen tres idiomas porque ya no nos habla, no nos vale que hablen inglés, también tenemos que tener conciencia feminista, así por generación espontánea y supongo que también esperaremos una nominación al Nobel de la Paz, es lo que nos quedará que esperemos. Gracias, la verdad, sí, la verdad es que nos acabas de dar un golpe de realidad a todos los que estamos aquí. Esther, vosotras sois el salvavidas al que acuden las mujeres cuando solicitan ayudas, desde programas como Cometa o 016, son servicios de gestión privada y muchas casas de acogida y servicios de detención a víctimas también. ¿Cómo son vuestras condiciones laborales? ¿Qué perfil hay que tener para atender a las mujeres que sufren violencia machista? Y muy importante, ¿está funcionando esta red? Bueno, lo primero quería agradecer esta oportunidad para poder exponer un poco de nuestra realidad, la realidad de las trabajadoras de la red Atención a Mujeres. Voy a intentar, en relación a la primera pregunta, os voy a listar los requisitos que la mayoría de los recursos comparten para poder entrar. Es bastante exigente y puede variar dependiendo del tipo de recurso, de si es un recurso de violencia sexual, si es un recurso de trata, por ejemplo, como en el que estoy actualmente o es un espacio de igualdad. Todos los recursos comparten requisitos de titulación académica, psicología, trabajo social, educación social, derecho, formación en igualdad y violencia de al menos 100 horas, pero hay recursos que piden más, como es el caso de los espacios de igualdad. Tiene sentido. formación específica en trata, en violencia sexual o intervención en emergencias, dependiendo del recurso, como he dicho. Y para la intervención psicológica, que es mi campo, además se pide formación específica en intervención psicológica, en violencia de género, en mujeres y o en menores. También en mi ámbito pueden pedir perfiles con formación, o sea, suelen pedir perfiles con formación en técnicas específicas para trabajar trauma, como es el EMDR, la caja de arena o la teoría del apego, entre otras. En relación a la experiencia, suelen pedir un mínimo de dos años dentro de la red de atención, en recursos especializados y de los procesos de selección, pues deciros que suelen ser largos y constan de distintas fases. Primero, con la entidad que preselecciona a las candidatas, puede haber una o varias entrevistas, luego con la coordinadora del recurso y luego está el visto bueno de la administración. Y a continuación os voy a hablar un poquito de las condiciones laborales que tenemos. Supongo que sabéis, la mayoría de vosotras, que nos regimos por el convenio de intervención social. Las psicólogas, aunque se nos pide habilitación sanitaria, también. En otros tipos de trabajo, yo tengo colegas que están trabajando y haciendo lo mismo que yo y se rigen por el convenio de centros sanitarios. Y mis funciones no distan mucho de las suyas, pero mis salarios sí. La realidad de los contratos de la red es que cobramos poco más de 200 euros por encima del salario mínimo interprofesional. Esto es cuando se logra una jornada completa, porque la mayoría de los contratos son parciales, 10 horas, 15 horas, una media jornada. Es muy complicado conciliar y tener una vida digna. Yo tengo compañeras que trabajan incluso en tres recursos a la vez, más la práctica privada, para poder tener un salario digno, con el consiguiente estrés que eso genera de andar de acá para allá. También os puedo hablar de los tipos de contratos son temporales y por obra. Esa es la norma. Y en otros ámbitos profesionales, con el mismo nivel de cualificación y experiencia profesional, pero como en otras áreas regidas por otros convenios, estarían cobrando. Yo, por ejemplo, con mi nivel de cualificación y experiencia, estaría cobrando mínimo un 50% más. Entonces, algo pasa. En relación a los horarios, no facilitan demasiado la conciliación, porque suelen implicar trabajar dos o tres tardes mínimo. Hay turnos y dependiendo de si el recurso es de emergencia o residencial, la atención al servicio tiene que estar cubierto 24 o 7. Entonces, os podéis imaginar. Los plegos de los recursos no se suelen incluir mejoras en base al convenio. las entidades que gestionan en la red la mayoría de los centros de los recursos, que son muy numerosos. Bueno, yo me estoy centrando en Madrid, pero es extrapolable también a muchos otros sitios de España. La mayoría de los recursos se centran en los pliegos y no añaden por encima del convenio. Los pliegos no añaden por encima del convenio. Entonces, cuando a veces se incluyen en los pliegos algunas mejoras, dependiendo del color político del gobierno que esté en cada momento, esas mejoras no suelen ser permanentes porque en el siguiente pliego pueden desaparecer. Entonces, cuando en un pliego se valoran criterios más técnicos, a lo mejor en otro pliego cuatro años después, de repente priman los criterios económicos. Entonces, nunca hay beneficios adquiridos, no existe nunca antigüedad, pluses, no existen trienios, no tenemos nada de eso. Tengo compañeras que llevan 40 años trabajando en la red y llevan cobrando lo mismo, han escrito libros, artículos, han hecho investigaciones y llevan cobrando lo mismo 40 años y son expertas en su área. Entonces, mi conclusión es que el que las trabajadoras tengamos unas condiciones de trabajo dignas no puede quedar en mano de las empresas que gestionan los recursos porque tienen que venir garantizadas de base. Entonces, una de las posibles soluciones que a mí se me ocurren, aunque bueno, esto es un foro de expertas y aquí se podrán analizar más en profundidad y tomar más medidas, estoy convencida de ello, es la mejora del convenio de intervención social. No tenemos que olvidar que estamos en un sector altamente feminizado porque somos la mayoría mujeres en el sector social y en la red de violencia casi exclusivamente mujeres y somos mujeres acompañando a mujeres, trabajando por y para mujeres. Entonces, bueno, no creo que sea casual tampoco. En relación a la otra parte de la pregunta, me estoy extendiendo más en este bloque pero en el segundo voy a ser más breve. No, no te preocupes, tienes un minuto todavía. Vale. En relación a si la red funciona o no funciona y cómo esto impacta en las mujeres, la administración suele pedir resultados, suele pedir datos, suele pedir como determinado rendimiento, que se atienda un número de mujeres concreto, que se limite el tiempo de intervención como para dar cabida a más usuarias. Al final entramos en una paradoja y es que en los plegos de los recursos se recogen unas condiciones que luego las trabajadoras no podemos cumplir pero no porque no queramos sino porque no contamos con los medios. El resultado es que hay una mayor presión para nosotras y un peor servicio para las mujeres. Realmente ellas son muy lindas, la mayoría y valoran cualquier tipo de atención, vinculan muy bien con el servicio, con los servicios, se sienten atendidas, acompañadas, pero la realidad es que esto a menudo genera una sobrecarga y es por una sobrecarga de las trabajadoras. Y bueno, por último quería hablar también de los riesgos psicosociales a los que nosotras estamos expuestas como trabajadoras para que no, también pues visibilizar un poco esta parte que también les influye a ellas y en el servicio que podemos dar, no en el que nos gustaría dar sino en el que podemos dar. La remuneración y todos los factores de precariedad laboral de los que he hablado se unen a otras cuestiones realizamos informes que van a influir en los procesos vitales y judiciales de las mujeres y de sus hijas e hijos. Informes que luego vamos a tener que ratificar en juzgados con la consiguiente exposición nuestra como profesionales. Nos exponemos también al riesgo de que los supuestos agresores nos identifiquen y extiendan su violencia hacia nosotras ya sea a nivel profesional como personal y esto no es un riesgo es que es un riesgo real que yo vamos que yo he presenciado que esto pasa. Nos exponemos perdón a la violencia vicaria al sostener y acompañar a diario a mujeres a la hora de elaborar sus vivencias más traumáticas y eso nos coloca en riesgo de sufrir nosotras trastorno por estrés postraumático vicario. Nos exponemos al riesgo de que la mujer al mismo riesgo de la mujer y a la posible muerte de esta. Esto no hay que olvidarlo porque muchas mujeres que atendemos siguen bajo la violencia estén o no en la relación de pareja con el agresor. Entonces nos exponemos a la posibilidad de que nuestras mujeres las mujeres a las que acompañemos mueran por violencia por suicidio y la precarización del sector la presión asistencial y la exposición a la violencia menudo provocan síndromes de burnout y frecuentemente bajas por ansiedad depresión sobre todo. Y esto que está mucho en los estudios está muy comprobado científicamente para mí no es una teoría sino que es la práctica porque lo veo constantemente a mi alrededor y a mis compañeras. Muchas gracias. A vosotras. Pilar una preocupación permanente y que se ha puesto del manifiesto en reiteradas ocasiones es la coordinación efectiva entre los diferentes servicios sanitarios educativos policiales judiciales ¿existe esa verdadera coordinación? ¿Qué debe hacer una persona que trabaja en un servicio como sanidad o educación cuando detecta una situación de violencia? ¿Dónde debe dirigirse? A ver, realmente existe esa coordinación lo que pasa que va a depender mucho de lo que hablaba ella de cómo estén los profesionales en qué condiciones están trabajando para que esos protocolos que están elaborados se lleven a efecto. A ver, hay cosas muy pautadas por ejemplo en sanidad los servicios de salud tienen que remitir el parte de sanidad donde se va a costar conforme a unos parámetros la situación de violencia y eso está protocolizado y pautado eso hay que remitirlo al juzgado para que el juzgado después tramite el correspondiente cite a la víctima cite acuerde la detención del agresor y demás pero claro después la realidad es bastante diferente eso sí que está pautado pero entre que llega el parte se cita la gente eso hay que irlo mejorando revisando y matizando en educación también existen mesas de trabajo con educación realmente hay protocolos con los servicios educativos en las comunidades autónomas que trabajan conjuntamente con justicia y con sanidad se sienta mucho se piensa y se trabaja pero después falta esa educación en el colegio del que imponía de manifiesto evidentemente no hay una educación sobre la igualdad no hay una se va mejorando evidentemente ahora hay comisiones de igualdad ahora se trabaja más el tema de la corresponsabilidad de todos los alumnos en cualquier situación de violencia y los institutos a través de dirección y las y los orientadores cuando hay algún supuesto o detectan algún supuesto grave lo ponen en conocimiento de los tribunales eso está realmente pautado pero sigo diciendo aunque lo pongan en conocimiento nuestro nuestro procedimiento sigue siendo el mismo y ese procedimiento es duro es muy duro que a veces es a lo que vamos machaca más que la situación que traes entonces eso es lo que hay que revisar y resetear pero sí que hay esos protocolos los hay tenemos instrumentos más que suficientes lo que hay que hacer es implementarlos y después revisar aquellas partes en las que no funciona y suponen una mayor violencia para la mujer o para las mujeres que acuden denunciando estos hechos no evitar las denuncias porque hay que sancionar los hechos hay que castigarlos son delitos o sea eso no hay que eludirlo lo que hay que hacer es cómo de qué manera no somos más agresivos para las mujeres que acuden a los tribunales denunciando esas situaciones reales de violencia para hacerlo más fácil y más amable vamos maravilloso Ana en una entrevista comentaba si lo has hecho en tu intervención anterior que en tiempos de la igualdad formal todo sucede porque alguna mujer quiere hacerlo y a los chicos que su deseo es todo desde este paradigma hay un destino para las mujeres y otro para los hombres y tal vez aquí resida una de las claves de la violencia machista ¿cómo podemos romper ese falso espejismo de igualdad para avanzar hacia una ética de la responsabilidad con nosotras y con los otros? Bueno también qué pregunta muy buena oye por cierto que quiero agradecer a Luz Martín Estén quiero agradecerte la invitación a ti y a UGT que se me olvidó antes y te veo ahí muchas gracias pues a ver así mientras he podido ¿cómo romper lo que Amelia va al cárcel llamó el espejismo de la igualdad hace ya 15 o 20 años? si es que el problema que tenemos las mujeres es como decía aquel libro las reivindicaciones de las mujeres o las quejas de las mujeres una cinta sin fin el malestar que experimentamos las mujeres vamos a ver es como romperlo ¿no? qué podemos hacer pero irnos un poco al pasado para saber que hace doscientos y pico años o más las sufragistas las socialistas las comunistas las anarquistas las ilustradas el siglo XIX fue el siglo de las mujeres levantándose para decir esta sociedad no nos gusta el feminismo puede interpretarse de muchas maneras como era el feminismo del XIX pero si vamos al núcleo del asunto lo que sabemos es que las mujeres dijeron esta sociedad no nos gusta aquí no podemos realizarnos como seres humanos es una sociedad muy injusta no solo para nosotras también hay que recordar siempre que el sufragismo surge luchando contra la esclavitud de los negros y las negras y así las mujeres llegan a tener conciencia dicen pero si yo tampoco tengo derechos civiles y su autoconciencia surge pero a mí esto me interesa muchísimo porque hoy han pasado doscientos y pico años pero yo veo a las chicas jóvenes con las que trato mucho porque soy profesora y son mis estudiantes y de los 20 a los 40 años más o menos y veo el mismo malestar es que a mí las jóvenes me expresan un malestar continuamente son como sufragistas o socialistas que están diciendo es que esta sociedad no nos gusta es que tenemos problemas pero todos esos problemas que yo veo por su edad por supuesto que está el problema del trabajo de que en una sociedad que les dicen busca tus sueños no renuncies a nada no te pongas límites este discurso ya bochornoso que da vergüenza ajena del pensamiento positivo y la autoayuda no te pongas límites los hombres hay que decirles ponte límites por cierto pero no te pongas límites luego tienen que resignarse a decir frases del tipo yo ya sé que nunca voy a trabajar en lo que me gusta yo ya sé que voy a ganar una M bueno pero este no es el malestar que nos hace estar horas hablando el malestar que nos hace estar horas hablando hoy como ayer es el de sus problemas con los chicos con los hombres con el otro sexo ya Lenin Vladimir Lenin es famosa la reprimenda que le echaba a Clara Zedkin en 1900 en plena guerra primera guerra mundial le decía Clara me dicen que te reúnes con las obreras y en vez de hablar de problemas de economía o del estado habláis de los problemas de la familia el amor y el matrimonio no pude dar crédito a lo que oí a las obreras con todos los problemas que tendrían en el primer cuarto del siglo XX lo que les interesaba hablar era de los problemas del matrimonio de la sexualidad porque la violencia de género dentro de sus hogares debía ser enorme porque la falta de respeto hacia su individualidad como decía la gran Alejandra Colontay debía ser enorme porque el dinero que se gastaban sus compañeros obreros en alcohol en la taberna en prostitución cuando era un dinero necesario era enorme todo esto es lo que denuncian las grandes feministas del XIX y hoy yo veo que las chicas Ada y me ha gustado mucho tu intervención pero es que la verdad hay que mirarla de frente el malestar que expresan es con sus compañeros varones vamos a ver entonces ha cambiado mucho como siempre en la historia las mujeres hemos solucionado muchos problemas que teníamos muchos pero han surgido otros que no esperábamos y que son las jóvenes las más afectadas el problema es un poco el de siempre pero con cariz nuevo yo también pues lo he denominado como los chicos jóvenes hoy aprenden una doble verdad sobre lo que es una chica y lo que se puede hacer con ella de forma legítima porque es hasta el Estado y mi familia quien me compra el móvil a los ocho años como tú bien has dicho eso no hay que olvidarlo cuando a los hombres les miremos de frente y les digamos cómo te toleras hacer lo que estás haciendo con las mujeres hay que saber podemos hacer esa pregunta con todo derecho porque sabemos que a ellos les ha hecho así esta sociedad a los chicos es la pornografía es la prostitución lo que les enseña la doble verdad ¿qué doble verdad? que una chica por un lado es su compañera y su compañera a muerte es su igual en ese sentido ellos son feministas sean en la manifestación contra la manada fuimos y había tantos chicos jóvenes como chicas jóvenes prácticamente rabiosos irritados son compañeros pero esa es una verdad pero los chicos nuestros están aprendiendo otra doble verdad mirad es como ser bilingüe yo no soy bilingüe porque soy de Cantabria y tenemos solo una lengua mientras no se demuestre lo contrario que todo cabe pero quien es bilingüe es que es tan llamativo está hablando por ejemplo en catalán y de repente ve que hay aquí una castellano hablante y cambia pero hacen como clic y cambian ¿no? es tú mandas a tu cerebro la orden de cambia de lengua y todo se hace con una facilidad pues la doble verdad que afecta a la definición de lo que es una chica y de lo que puedo legítimamente hacer con ella porque me lo ha enseñado la sociedad me lo ha enseñado a través de la pornografía u otros productos culturales cambia de la verdad de es mi igual y a es un trozo de carne un trozo de carne que está para mi placer para mi disfrute para lo que yo quiera hacer con él ese es el aprendizaje profundo porque es audiovisual y a una edad temprana de la pornografía tremendo aprendizaje porque es eso lo de lo primero mi deseo es lo que cuenta porque en la pornografía tú al verla te sitúas en que voy a alzar mi deseo y si aprendes a que tu deseo se erija viendo como una violencia y una humillación contra las chicas y las mujeres es que os voy a decir ilimitada no conoce límites eso es destruir el sentido moral de una persona porque la moral es los límites que yo me pongo a mí misma al tratar con las demás personas no los que me pone el estado el derecho penal sino los que yo me pongo porque me da la gana porque soy un ser humano y moral y porque sé que no es que quiera vivir con los demás es que necesito vivir con ellos de partida porque si alguien no me hubiera cuidado de pequeña me hubiera muerto soy un ser no sociable sino cuidable y por tanto vivo con los demás en ese mismo momento tengo que reflexionar sobre los límites que yo me voy a poner para buscar mi vida buena pero no abusando de la vida buena de los demás de los que la sociedad me sitúa en una relación de poder y los chicos son literalmente envenenados y confundidos con el discurso que tú te has referido de la libre elección de las chicas en la sociedad actual porque hemos transitado de un patriarcado de coacción en que eran las leyes y la educación formal la que nos decían las mujeres mira hombre no pero si sois iguales pero tú cuídale mucho pero tú hazte la tonta cuando él no sé qué cuando él se vaya con otras que era lo que significaba o se vaya de putas la mujer lista se hace la tonta tú ellos los hombres son hombres y no los vamos a hemos transitado de ese discurso al discurso de los patriarcados del consentimiento en que las chicas a través de esa tontuna que ella nos ha explicado también de el feminismo del postureo de las camisetas de Iberdrola poniendo de morado el otro día las luces es que ya está bien es que el capitalismo y el neoliberalismo no le hace ascos a vestirse de morado a decir sin el feminismo no hay revolución bueno y acabo el mito de la libre elección es el mito por el que hoy las jóvenes más jóvenes están siendo confundidas respecto a qué es lo que quieren y cómo quieren vivir su vida porque la pornografía y toda la industria cultural de las bueno de las cantantes no todas pero de las que vienen vía Hollywood vía Estados Unidos y luego hasta los más progres lo encuentran muy transgresor digo pero no eres un crítico del imperialismo cultural ah no pero si son mujeres desnudas o semidesnudas perreando y diciendo aquí estoy pásame luego la tarjeta por la raja una de las canciones que han visto más niñas de ocho años en todo este país y en todo el mundo porque es imperialismo cultural estadounidense pero que misteriosamente como va de mujeres desnudas o diciendo que lo hacen pero que luego deje el dinero en la mesita esto es empoderante bueno hay lo que hoy a las chicas jóvenes pero es que digo de ocho o nueve años lo que les inyecta la sociedad patriarcal es confusión en sus mentes y la confusión es el mayor enemigo de la igualdad por eso como combatir ese mito de la libre elección yo llevo el pelo hasta el culete largo porque es mi libre elección digo pero hija si es que no puedes ni lavártelo ni bañarte en verano ni ir a la piscina no es comodísimo es mi libre elección digo bueno pero si las 24 lo lleváis igual será una libre elección tan es mi porque yo lo valgo efectivamente lo real ha definido porque yo lo valgo lo único que el único el único remedio de verdad es el que llevó a las mujeres en los 60 a decir pero que nos está pasando ahora que creíamos que teníamos igualdad juntarnos debatir y el pensamiento crítico la humanidad tampoco da para mucho más es esto no que no va a bajar no va a haber un milagro es el pensamiento crítico es en el buen sentido muchísimas gracias perdón por hablar no pidas perdón por lo que haces por hablar con esa claridad y decir las cosas por su nombre que también es cierto ya está bien vamos a llamar a las cosas por su nombre que hace falta y aquí Ada te toca continuar con lo que ha iniciado Ana nuestra generación ha luchado por lograr derechos que nuestras madres no tuvieron pensamos que nuestras hijas tendrían una vida de igualdad y sin embargo siguen reproduciendo los roles en el proyecto vital en los estudios en la pareja es verdad que hemos avanzado pero siguen habiendo barreras invisibles que influyen de forma contundente por ejemplo las chicas siguen siendo minoría en los estudios técnicos seguimos siendo mayoría en educación infantil y el proyecto profesional se interrumpe con la llegada de las hijas y los hijos ¿qué es lo que está impidiendo que los chicos se integren los cuidados y que las chicas les den miedo a asumir retos o no tengan miedo a asumir retos porque no consiguen superar esos retos que parece ser que están ahí permanentemente y que no se impiden avanzar desde tu experiencia y aquí sí como mujer como feminista y como joven desde vuestra organización ¿qué pensáis de esto? Bueno cuántas cuántas preguntas ¿no? La verdad que en los últimos como decía también antes en los últimos años sobre todo en las últimas décadas sobre todo en nuestro país que a día de hoy hablamos además de la realidad siempre de violencia de género con una ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres con muchísima protección incluso recientemente también con un pacto de estado contra la violencia de género pero parece que esas leyes siguen sin permear en la juventud y siguen sin permear por también recojo un poco desde la intervención anterior no ha llegado realmente al sistema educativo hay que recordar que al final todas las generaciones uno de los agentes de socialización más importantes que tenemos en la escuela es el colegio es la educación y no ha llegado todavía además si pretendemos que las familias lo abarquen todo que hay cuestiones que sí pero bueno en España como siempre decimos todos y todas somos de nuestro padre y de nuestra madre y hay familias y familias hay familias en las que sí verdaderamente se intenta una igualdad y otras que bueno que tiran más a otros sectores más de alta puerca que en los cuales la mujer pues tampoco es que esté muy valorada y también hablamos incluso de cómo se mantiene al final de lo que me gustaría recoger lo que se decía antes porque realmente esa doble verdad siempre ha existido lo que pasa que ha existido de otra manera anteriormente siempre ha habido dos tipos de mujeres la mujer con el rol doméstico que era la encargada de cuidar a los hijos e hijas la encargada de cuidar a su marido porque ese era el rol nuestro nosotras nacimos evidentemente para cuidar a nuestros maridos en ningún momento para nosotras desarrollarnos profesionalmente ni nada por ningún tipo de ocurrencia feminista y luego el segundo rol que es un rol más de esa mala mujer de esa mujer prostituta que su única función es dar placer a los hombres y a día de hoy se sigue reproduciendo de la misma manera esa compañera igual con los mismos derechos en las cuales incluso los hombres pues somos feministas y queremos su su progresión pero luego por otra parte acudimos a la pornografía o acudimos a la prostitución para llevar a cabo esas prácticas sexuales que yo mismo considero que son violentas y que no quiero realizar con mi compañera y además eso es verdad que lo identifican muy bien y uno de los grandes ejemplos también lo tenemos en la pandemia en la pandemia en esos meses de confinamiento en los que se supone que todos y todas íbamos a salir mejores personas pero que realmente hemos salido igual o incluso peor realmente lo vimos esa conciliación familiar no existió en ningún momento ya que hay también que hablar de algo importante y es las cargas que tenemos las mujeres las cargas que tenemos desde que somos niñas y desde que somos mujeres como en una familia en la que incluso se intenta educar en igualdad porque realmente la mayoría de familias españolas siempre puede haber alguna excepción pero yo no creo que ningún padre o ninguna madre tenga un hijo y una hija y diga mi propósito en la vida es criarlo de forma diferente y mi propósito en la vida es que mi hija tenga más cargas que mi hijo eso creo que no sucede en ninguna familia vamos por lo menos creo yo puede ser que haya excepciones evidentemente reitero lo de alta puerca eso sí pero no es el caso de la mayoría afortunadamente pero sí es verdad que a las niñas desde que son pequeñas les vamos cargando una mochila que no cargamos a los niños incluso ya no solamente con responsabilidades en las cuales incluso pues las niñas tienen mayores responsabilidades a lo mejor con los hermanos en la propia casa por esos estereotipos también que presumimos que las mujeres tienen que ser responsables que a los hombres se les puede permitir cosas que a las niñas no pero incluso a los niños desde que son pequeños les animamos a perseguir sus sueños si el niño quiere ser futbolista por ejemplo quiere ser Cristiano Ronaldo quiere ser Messi los padres se matan porque ese niño sea Cristiano da igual que no haya hecho los deberes lo importante es que él vaya al fútbol porque él va a ser futbolista me va a sacar de pobre y entonces hay que llevar al niño a fútbol pero en cambio la niña también quiere ser futbolista por ejemplo ya lo primero que se va a topar es con el maravilloso estereotipo no vaya a ser que la niña sea limpiana porque quiera jugar al fútbol eso ya tenemos ya el 50% de la población que ya se nos cae vamos a intentar trabajar con el resto del 50% que cree que su hija puede ser futbolista y no va a ser lesbiana por ello pero a partir de ahí a esa niña le vamos a poner incluso unas dificultades porque cariño todo el fútbol pues bueno ya no sé lo más importante son los estudios o cariño lo más importante es esto bueno pero tú para que vayas al fútbol primero tienes que hacer esto, esto y esto y es una forma en la que sin darnos cuenta de forma desigual estamos criando de forma diferente a nuestros hijos e hijas y como a uno le estamos incentivando realmente a cumplir sus sueños y en cambio a nuestras hijas no también hay que hablar incluso de algo que también es importante y es la frustración no enseñamos a las generaciones más jóvenes a tener frustraciones yo la verdad que si a mi madre le hubiese querido decir que quería ser futbolista en este caso mi madre la verdad que me hubiese dicho hija igual las olimpiadas no son tu futuro más cercano y más esperanzador en la vida también los padres y madres tienen también un deber de orientar a sus hijos e hijas y ser realistas cada uno tiene que percibir sus sueños pero también tienen ese deber tenemos no porque yo pues todavía no pero sí que existe ese deber de orientar que realmente la sociedad también nos ha confundido un poco con eso de cualquiera puede ser lo que quiera ser que por supuesto que sí pero también hay que ser realistas dentro de de una posibilidad y hablo de posibilidades no económicas por supuesto que esas barreras sí que hay que superarlas y esas barreras sí que hay que combatirlas no él no puede hacer esto por no tener medios económicos sino él pues no puede ser deportista porque hija mía no eres a lo mejor la persona más habilidosa con un con un balón ¿no? y esto es un un ejemplo pero también aquí nos vamos a recojo eso que comentabas de las formaciones STEM eso que hablabas de por qué eso empieza también en el propio sistema educativo y empieza también incluso con las propias referentes realmente ¿qué referentes tenemos las mujeres en el sistema educativo? no tenemos ninguna ningún tipo de referentes si ahora mismo tuviésemos que nombrar a 10 científicas posiblemente nos pegáramos una hora para nombrarlas y a lo mejor tendríamos la fortuna de que hay alguien en la sala que es científica y nos puede echar una mano pero tendríamos verdaderas dificultades para encontrar 10 científicas ya si hablamos del arte entonces bueno nos cerramos las puertas y merendamos aquí tenemos grandísimos problemas porque estamos desde que somos pequeñas realmente a los niños dándole cantidad de referentes cantidad de puede ser cantidad de motivación y en cambio a las niñas de forma subliminar porque evidentemente ninguna profesora o ningún profesor llega al colegio no diciendo vamos a discriminar vamos a no dar referentes a nuestras jóvenes pero sí que lo hacemos de manera inconsciente y luego claro luego pretendemos que con 17 años vayamos al instituto tenemos una charla sobre las titulaciones de ingeniería a lo mejor de la Universidad Complutense de Madrid y pretendamos que esas mujeres jóvenes de repente digan sí, mi ilusión es estudiar ingeniería mecánica pues no evidentemente el cambio no se va a producir por generación espontánea como decíamos antes por tanto ¿cuáles son los retos? los retos para nosotras desde la Federación de Mujeres Jóvenes es claramente cambiar la educación y cambiarla en dos sentidos en primer lugar incluyendo esa igualdad en ese sistema educativo pero también incluso formando a los profesionales porque ahí también es importante nunca vamos a cambiar el sistema si no empezamos también cambiando y formando a las propias personas que van a formar a las nuevas generaciones eso es algo que es súper necesario y también cuando hablamos de violencia de género es necesario hacernos otra reflexión y es que por mucho que sepamos de teoría cuáles son las verdaderas herramientas que cuentan las personas jóvenes para identificar e incluso para actuar porque realmente una vez hemos logrado lo primero que es identificar la violencia lo segundo es actuar pero cuáles son las herramientas exactamente que tenemos para actuar cuáles son el 016 estupendo pues poco poco vamos a actuar bueno la visión de los jóvenes es importantísima porque muchas veces es cierto la costumbre hace que se sigan repitiendo roles que no deberíamos permitir jamás y es importante que desde la juventud se actúe se tome conciencia y se cambien muchas de las cosas que hay que hacer ayer aprendimos también que la historia está escrita y en esa historia los referentes femeninos han sido prácticamente borrados no han existido pero la realidad no es esa y tenemos que hacer que eso se ponga de manifiesto Esther sindicalmente tenemos el deber de defender unos servicios públicos de calidad hemos logrado grandes avances en educación y en sanidad sin embargo en el caso de la protección a las víctimas de violencia machista nos encontramos con todo tipo de recursos desde públicos asociaciones organizaciones religiosas y empresas que lo mismo se dedican a construir trenes como que licitan por una casa de acogida ¿qué consecuencias tiene esto para las víctimas? y por otra parte en 40 años el modelo de respuesta a las víctimas no ha cambiado ¿no deberíamos plantearnos la responsabilidad que tenemos ante la violencia machista? Bueno en relación a la primera pregunta he hablado bastante en mi intervención anterior sobre ello pues solamente voy a concluir todos los factores que expuse antes la precariedad en nuestras condiciones laborales la saturación de muchos de los recursos provocan que la atención no sea la mejor que podríamos dar o que nos gustaría dar a las mujeres entonces los recursos funcionan pero bueno pues entre también por ejemplo no he hablado antes no sé qué pasa no he hablado antes de la rotación de personal estas condiciones hacen que las profesionales rotemos un montón siempre optando a puestos mejores con un mayor horario con un mejor salario y bueno pues yo he tenido mujeres en terapia que a lo mejor han pasado por tres psicólogas diferentes en unos procesos que en los que el vínculo terapéutico es más de la mitad de la efectividad de la intervención pues sí ellas se ven afectadas claro es volver a empezar volver a contar volver a vincular y volver a confiar entonces esto en sus procesos tiene un impacto entonces como conclusión yo creo que las subcontratas a entidades que gestionan los proyectos públicos en el mundo de lo social en concreto en la red de atención a mujeres hace que se precaricen las condiciones de las trabajadoras y que se pierda calidad en el servicio que dan los recursos lo cual significa una peor atención a las víctimas de violencia de género y además un alejamiento de sus verdaderas necesidades actualmente esto es así entonces sería necesario plantearse cómo cambiarlo mejorar el convenio de intervención social sería una sería una manera no de garantizar de revertir estos efectos y luego por otro lado en relación a la segunda pregunta yo tengo fíjate tengo como la sensación de vuelta atrás como un un día a la marmota es como todo el tiempo vuelta otra vez al origen y parece que estamos como volviendo otra vez a cuestionar después de tantos años debería haber cosas que tendrían que estar afianzadas se está cuestionando el mismo concepto de violencia de género de nuevo entonces en un contexto así es complicado plantearse qué mejoras puede haber qué más cosas podemos hacer por las mujeres cuando se niegan la necesidad de misma de medidas entonces es difícil que desde la política se aborde esto me parece complejo este discurso negacionista de la ultraderecha y también de parte de la derecha que con el silencio cómplice pues realmente está aquí en Calla Torga hace que pues que las mujeres ellas siguen ahí las mujeres víctimas de violencia siguen ahí siguen ahí con sus problemas siguen con sus necesidades y parece que nadie las ve realmente cuando es muy fácil solamente hay que sentarse con ellas hablar con ellas y hablar con nosotras que estamos con ellas todos los días y sabemos perfectamente los problemas y las dificultades que tienen y las cosas que necesitarían para reparar el daño de la violencia y para construir una vida libre de ella cuestiones como recursos de gestión 100% pública que impidan la precarización cuestiones como ayudas reales o de una cuantía suficiente económicas me refiero pero ellas no quieren por mi experiencia vivir de las ayudas y de los recursos toda la vida pero hay un tiempo al inicio en el que lo necesitan para poder salir adelante y luego ayudas reales en materia de empleo y de vivienda porque hoy por hoy no las hay aunque esté alojado en la ley ¿no? el desarrollo de medidas la realidad es que es muy difícil que accedan a ellas y bueno también creo que trabajar por un sistema judicial que sea justo para ellas porque esto también tiene que ver con el revisar el foco ¿no? quizás lo que se puede hacer ahora después de tantos años también es parar y analizar analizar qué se ha hecho dónde ha ido el dinero cómo ha funcionado cómo no y y lo del foco es importante porque las mujeres cuando llegan a un sistema judicial en caso de que hayan denunciado o en caso de que vayan por cuestiones civiles la realidad es que el foco se pone sobre ellas cuando se trasciende su situación de la separación y la condición de víctima el foco se pone sobre ellas ellas son las que en el caso de tener un riesgo valorado por fuerzas y cuerpos de seguridad y por los mecanismos judiciales cambian de vida se van a una casa de acogida cambian de colegio al final el foco siempre está en ellas no son las que tienen el juicio social cuando hablamos de violencia sexual esto se ve mucho también y y bueno al igual que en prostitución se propone ¿no? el cambio de foco de la mujer al hombre consumidor que a mí me parece muy interesante ¿no? porque al final es colocar el foco sobre la persona que está manteniendo y sosteniendo este sistema explotador pues en violencia de género también en el ámbito de la pareja o despareja también se puede hacer eso yo lo planteo como bueno como opción y si cambiamos el foco y bueno nada más gracias pues 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 muchas gracias para mí ha sido un privilegio compartir este espacio de reflexión con cuatro maravillosas mujeres muchísimas gracias gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.